Si alguna vez me dejas, baby De amorfina, por favor Tendré que tomar medicamentos En realidad no sé qué pasó Como lo nuestro acabó No hay religión que me salve Aunque de rodillas siempre estoy Solo date cuenta de mi sacrificio Todo lo dejé por ti No cruces la puerta, por favor No habrá luz solar Si te pierdo, baby Un cielo oscuras Si te pierdo, baby Igual que las nubes Yo lloraré Si tú te vas Aquí solo lloverá Yo verá Nunca seré el preferido de tu madre Tu padre ni a los ojos me pueden mirar Yo viéndolo desde afuera sentiría lo mismo Oh, 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 diría Ahí va mi little girl Caminando con un donario Les molestan Solo porque no pueden entender Pero su mentalidad podía cambiar Mami por ti Mami por ti yo trato, trato, trato Trato y trataré Mami por ti Hasta que la muerte nos separe, baby A ti te amaré No habrá luz solar Si te pierdo, baby Un cielo oscura Si te pierdo, baby Como las nubes Yo lloraré Si tú te vas Si tú te vas Aquí solo lloverá Yo verá Ah, ah No digas No digas Adiós No digas No digas Que te vas No digas Hasta que la muerte nos separe, baby A ti te amaré Es que no habrá luz solar Si te pierdo, baby Un cielo oscura Si te pierdo, baby Igual que las nubes Yo lloraré Si tú te vas Aquí solo lloverá 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 Gracias por ver el video.